Nada, era agosto, yo estaba en la tierra caliente Venía caminando por enramada La bebía allá de frente y no me quedó otra opción que decirle Sanduncera y gallo chum Mulata santiaguera, falática rum rum Dice que conmigo hay que bailar No le hablen de amores que ella está pa' guarachar Porque ella es sanduncera y gallo chum Mulata santiaguera, falática rum rum Dice que conmigo hay que bailar No le hablen de amores que ella está pa' guarachar Porque ella es sanduncera Madre mía, dime qué quieres de mí Tú me tienes loco desde el día en que te vi Mi negra no se puede andar por la calle así Demasiada miel y no la quiere repartir Y yo quiero probar de tu canela Te traje café pa' que veas que rico cuela Vine al cobre y a la virgen Le puse un par de velas pa' pedirle que me deje un beso de la sanduncera Y ella es sanduncera y gallo chum Mulata santiaguera, falática rum rum Dice que conmigo hay que bailar No le hablen de amores que ella está pa' guarachar Porque ella es sanduncera y gallo chum Mulata santiaguera, falática rum rum Dice que conmigo hay que bailar No le hablen de amores que ella está pa' guarachar Qué linda te ves con tu pelo rizo Te veo bailar mulata y me erizo Yo quiero darle sazón a ese guiso Yo creo que tú me hiciste un hechizo No le quiten los collares Ellas rumben los solares Los hombres detrás de ella salen Y le rinden más 40 vales Quiere carnavales y se besa fría Tacones de noche, chanquetas de día Tiene veneno preso en su cintura Yo sé que los labios llevan la cura Una locura, un escándalo Te juro que la vi y a mí me encantó A ti te hace falta, tú no como yo Coge chacha, trámula hasta baila en low Paga la cutara, tú sabes que esto es pa' guarachar Así que mira pa' la cara, te traje pa' que bailaras Pa' que tú lo disfrutaras con caderos y cucharas Así que quima la cumbara, que la vida aquí no para Esto es hasta que quiera Todo se desespera Pero ella sigue sotereta pa' romper la sandunquera Y gallo chum, mulata santiaguera Fanática rum rum Dice que conmigo hay que bailar No le hablen de amores que ella está pa' guarachar Porque ella es sandunquera Y gallo chum, mulata santiaguera Fanática rum rum Dice que conmigo hay que bailar No le hablen de amores que ella está pa' guarachar Sandunquera Sandunquera Quiero una que me quiera y sea como un huracán Yo quiero una rumbera Sandunquera ¿dónde están? Sandunquera 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 La gente de la loma, la gente de la ciudad Bendicenos a todos virgen de la caridad Salud Jajaja 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 No le hablen de amores que ella está hable Jajaja Puede que ella me quiera y sea como un huracán Lo que hay que ver si estas las que necesitan Gracias.